Bueno, me encontré en Tumaco, en Aliño, haciendo elaboraciones de recaudación de cultivos ilícitos. Caí en un campo minado, el cual pues tuve ciertas afectaciones físicas. Pierdo unos compañeros de ese día, pero pues la vida continúa, los sueños siguen adelante, los deseos nunca se han apagado, seguir viviendo y continuando pues servir a mi país, a todos mis compañeros que han sido víctimas del conflicto que hay en nuestro país. Nada, que Dios los bendiga, que tengan mucha fortaleza y para adelante. Como se muestra, pues esta es la mata de coca, se está erradicando, como pues lo hacía mi grupo, erradicación de cultivos ilícitos, en la unidad es pues Arechi. Yo me he desempeñado como vida canino en cultivos pues así como se ven en esta imagen, cultivos de tareas pues muy, muy grandes. Bueno, los palines, los palineros, las personas que se contratan posterior a eso porque ayuden a erradicar esta mata. Hay jóvenes como yo que hacen parte de la policía que están en estos momentos en lugares apartados, en la selva, que están luchando por un país mejor. Ellos tal vez no lo saben, pero nosotros allá estamos trabajando por un país mejor, para ustedes y pues para el mundo entero. ¡Gracias!